Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Llegó el momento más dulce de la noche, por supuesto, aquí en la cocina de todo Tampa Bay, con nuestra querida Chugarita. Bienvenida, Chugarita. Gracias, ¿cómo está, Cristina? Feliz de tenerte como siempre aquí. Cuéntame, ¿qué es lo que vamos a preparar el día de hoy? Hoy vamos a preparar un trifold cake. Trifold cake. Que es como un pastel en capas, ¿verdad? Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Y me dices que yo lo voy a preparar sola? Claro. ¿Por qué? Por la razón que el domingo fue tu cumpleaños. Ah, pues porque cumpleaños hace poquito, entonces Chugarita quiere que yo prepare mi propio pastel, mi propio cake. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La crema que te gusta. ¿Esta? Sí, la crema que me gusta. O sea, la crema que me gusta es la de tres leches. Sí, es la tres leches. ¿Es lo primero? Sí. Ok. ¿Cuánta, Chugarita? Una cuanta. Entonces ya, ya. Ya, ya, ya. Ok, no. Entonces vamos por capas. Por capas. ¿Cuál capa primero, esta? La que tú quieras. Ay, Chugarita, lo estoy desbaratando. Son tres, son tres, son tres, ¿no? Tú hiciste este cake, ¿verdad? Sí, claro, pero si no la persona puede ir. Y no es de lata. No. De, 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 perdón, de lata, de caja. No, no es de caja. Ok, ya está la primera capa. Más, puede poner más crema. Ok, muy bien, más cremita. Sí. Ah, hoy no tengo yo que hacer nada. No, qué tal, eh. Me tienes que dar una, me tienes que pasar un poquito. Sí, ponle un poco más. Una comisión. Un poquito más. Un poquito más, ok. Dime qué tiene esta crema, Chugarita. Bueno, la tres leches. Es la de tres leches. Sí, la tres leches, pero es de adulto. Como siempre. Sí, Chugarita, sabe, le pone un poquito de ron ahí para que tenga el saborcito especial. Vamos a ponerle un poquito de fresa. Como sea, Chugarita. Ok, vamos a ponerle fresitas por aquí. ¿Así o más? Sí, así está bien. Vamos a ponerle un poquito de crema. ¿Esta? No, esta. Tiene más consistencia esa. Ok, muy bien. Chugarita, yo como así nomás. Sí. Así. Sí, viste, perfecto. Ok, muy bien. No tiene ciencia. Ok, o sea, no tiene ciencia. Ella, tiene ciencia, claro que tiene mucha ciencia. Otra capa. Otra capa. Ok, vamos a hacerle otra capa. Entonces ya le pusimos... Mucha crema vamos a ponerle. Mucha crema. La ligera, esa. Esa. Está, ok. Ponle mucha, mucha. Ok, aquí así. A esta sí le ponemos mucha. Qué bueno, tú sabes que esta a mí me gusta mucho. Sí. Chugarita. Exactamente. Esta es mi favorita. Sí. Es la crema del tres leches de Cristíbal de Rama. Sí. ¿Sí es cierto, verdad? Sí, claro. ¿Así o más? Cuéntame. Si quieres un poquito más, pues sí. Vámonos. Bueno, le ponemos más, claro que sí. Ahora entonces más fresa. Más fresa. Bueno, en realidad vamos a ponerle un poquito de esa. ¿Qué es esta? Eso es como un whipping cream. Ok. Como un whipping cream. Y como quieras... Chugarita, tú me estás poniendo a trabajar mucho y estoy como nerviosa. No, pues ven, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte. Entonces vamos a ponerle esta camita. Ok. ¿Y qué es eso? ¿Cómo la hiciste? Tú coge un heavy whipping cream y lo bata en la batidora. Y ya. No le agregaste nada más. Un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. Sí, en polvo. Sí, pues chugarita le tienes que agregar. Claro. Chugarita a todo. Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces a ponerle más fresa. Más fresita. Más fresita. Ya me desesperé porque esto se está tardando mucho. Vamos a ponerle un poquito más de crema. ¿Qué tipo de crema es esa, chugarita? Es como si fuera una natilla. Ok. ¿Y qué le pusiste? Todas las leches, en realidad, tú la ponen en el fuego y le ponen un poquito de maicena. Ok. Que es el cornstarch. Ajá, exacto. Y entonces así coges espesa. Muy bien. Todo eso yo me lo voy a comer. Sí, todo eso ya lo sabes. Sí, esto, este sí yo lo acepté. Sí. Ok. Ah, mire nada más esto. Sí. ¿Nos puedes decir más o menos cómo preparaste esta? Bueno. Sin decir tu receta secreta, obviamente, pero. No, pero en realidad, sí, el que quiera hacer esto en la casa, puede comprar cualquier bizcocho en el market, en el supermarket, va a la market. Ajá, espérate. Ajá, tramposa. Bueno, espérate, que todo el equipo, todo el equipo y yo, que tenemos esta sorpresa. Ay, gracias. Mira qué lindo. Ay, mira qué tramposa eres, chugarita. Es de parte de todo tu equipo. Ay, mire nada más. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Mira qué belleza. Ay, qué lindo. Este sí quedó mejor que el que yo hice, definitivamente. Sí, parece que te gusta, yo sé. Yo sé. Muchas gracias, chugarita. Cuéntame, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Como chugarita, 111 en Instagram. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ay, me siento de mi casa. Exactamente, esta es tu casa. Y bueno, familia, no se vayan, porque, ¿qué crees? Llegaron los faranduleros, chugarita, y vienen hoy despiadados con la lengua y el chisme. Bueno, mejor dicho, la información. Aquí, en Todo Tampa Bay, hecho en Tampa. Para Tampa.